Nos ocupamos del debate del momento, se establecerá de manera fija el horario de verano a lo largo de todo el año, los 365 días del año, esa es la gran pregunta. En la Cámara de Senadores deben definir hoy el tema, se encuentra establecido en el cuarto punto del orden del día. Nosotros salimos a la calle a hablar con la gente que finalmente es la que va a sufrir las consecuencias o en todo caso se va a beneficiar con la fijación del horario de verano. ¿Qué opina la gente? A ver, escuchemos. Se coge y pone la taja. ¿Por qué? Porque ya pone agua y veta. Y la verdad que estaría bien que se mantenga por la inseguridad en este caso, porque muchas personas la verdad que salen muy temprano y llegan tarde ya a sus casas y hay mucha inseguridad. Sí, porque oscurece más tarde sería en el verano. Exactamente. Sí, hay más actividad en el verano también que en el invierno. Y en cuanto a las personas que trabajan en la calle, está bien. Por lo menos no es tan oscuro, no es tan peligroso cuando va a llegar a su casa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se queden uno solo. Creo yo que a la noche la delincuencia está como más en auge que en la mañana. No quiero decir que no haya delincuencia a la mañana, pero es de menor porcentaje. Es como que los ladrones no quieren despertarse temprano. Y es muy peligroso porque hay muchas personas en la calle que están por ahí y nosotros tenemos miedo. Entonces a mí me parece mucho mejor que oscurezca más tarde por el tema de la seguridad propia de mí y de mis compañeros, ¿verdad?